Reporte Policiaco, lunes 11 de mayo 2020 ¿Qué onda mis queridos perros? Pues de nueva cuenta apareció una fosa en Jalisco y esta fue descubierta luego de una denuncia del hallazgo de huesos humanos en un predio de los cruces de las calles Privada Nardo y la calle Nardo en la colonia La Piedrera del Salto Jalisco hasta el momento van 25 cuerpos rescatados y varias bolsas con restos humanos Así las cosas, pero hoy te informamos que Plomeana Morrillo de 16 años en Tlaquepaque Niño de 12 años pierde la vida en un incendio en Tlaquepaque Descubren beneficios de los orines de los astronautas Y en las celebraciones, baba loca Hoy es el Día Mundial del Viejo Oeste y se le conoce como Viejo Oeste a los hechos históricos que tuvieron lugar en el siglo XIX durante la expansión territorial de Estados Unidos hacia la costa del Océano Pacífico impulsado por el gobierno de Thomas Jefferson tras la compra de Luisiana en 1803 Un día como hoy, pero del año 2013 el reguetonero puertorriqueño Yandel regresó a su domicilio luego de ser dado de alta en un hospital de la ciudad de Orlando donde fue intervenido por un cólico renal agudo Un día como hoy, pero del año 2006 Universal Music, la disquera más grande del mundo fue condenada a pagar 12 millones de dólares tras reconocer que sus empleados dieron regalos a emisoras de radio para promocionar canciones de sus artistas práctica y legal conocida como Payola Así las cosas, pero rudo que nos presentas hoy en Las Ratas del Barrio Les contaré de un par de ratas empanizadas con armas de chizas Ahorita les cuento Chowis Pizza Fiesta, mi Roger Aquel Alacritu Papirín Rudó Chilisque ¿Qué nos cuentas hoy, machín? Un hombre de cerca de 30 años perdió la vida de un paro cardíaco en Avenida Patrigo Merenguanatos ¡Como ve! ¡Sale, mi Chilisque! ¡Y se iré acá! ¿Cuántas muertes se registraron en Jalisco en las últimas horas? ¡El calacómetro! ¿Qué nos marca? El calacómetro nos marca 38 calacas 38 entre virus y matones Esto valió pitufo cabezones ¡Como ve mi querido Rogerindo! ¡Ándale! ¡Ya lo escuchó! ¡Eso y mucho más en Alarma GDL! Y recuerda, dale like, comparte el video con eso nos haces un parote Por lo pronto aquí te va toda, toda, toda la información En Tlajomulco 2 Calacas Fue abandonado el cadáver de un machín de cerca de 34 años con huellas de violencia en un terreno baldío ubicado en Cerro Payumani y Cerro San Alfoso en el fraccionamiento Chulavista muy cerca de la terminal de la ruta 619 Un don de 78 años de edad fue localizado bien muertito de un plomazo en la calle 28 de enero y ferrocarril en Santa Cruz de las Flores Al parecer, él fue el que se dio el tiro En Tlaquepaque 4 Localizaron los cadáveres de dos machines con huellas de violencia en privada Zarita y Estrella Azul en la colonia San Martín de las Flores Un morrillo de 16 años fue acribillado a plomazos en San Juan Bautista y Camichines en la colonia Jardines de Santa María De acuerdo a testimonios, el morrillo vivía con su tío, el cual era adicto a las asquerosas drogas En la calle Ramón Corón y Jalisco en la colonia San Martín de las Flores de Arriba fue localizado un oxizo ahorcado al parecer se trata de un suicidio En Tonalá, una calaca Un compita fue ejecutado a balazos en la calle José Clemente Orozco en la colonia Educadores Jalicienses La víctima presentaba múltiples plomazos y quedó tendido en la cochera de una casa De los homicidas no se sabe nada En otros ranchos, una calaca fue localizado un oxizo bien podridito en avanzado estado de descomposición En el kilómetro 12 de la carretera Meca Mascote y la calle Valle de Meca, Jalisco se desconoce la causa de muerte En accidentes, una calaca Se registró un incendio en una vivienda de la calle Valle de los Encinos de Hacienda La Calerilla en la colonia La Gigantera de Tlaquepaque Bomberos rescataron con vida una mujer y dos de sus hijos de 8 y 10 años los cuales presentaban quemaduras en su cuerpo Sin embargo, su hijo mayor de 12 años murió en medio de las llamas Y ahora vamos a su sección Las ratas del barrio con Rudo ¡Panduflitas bien hermosas! ¡Pirrines bien chingones! ¡Llegó la hora de la maldita lacritura! ¡Aquí te va los rostros! ¡Del asco de que te caiga una caca de pájaro y guacala! Estas son las asquerosas ¡Ratas del barrio! ¡A chingao! ¡Y estos babalocas los van a empanizar! ¡O en la base del maquillaje! ¡Ay, sí, cotorrea! El parecitos son Oscar de 39 años y César de 32 Los imberbes fueron vistos por polis en calles de la colonia Insurgentes Y como no daban buena espina ¡Qué menos basculan! ¡Y ándale! ¡Les encontraron dos armas largas hechizas! ¡Y lo que tienen de feo lo tienen de creativos! ¡Ja, ja, ja! Y una pregunta a par de feos Si los gallos le hacen ¡Kikiriki! Los leones ¡Wow! ¡Rugen! ¿Cómo le hacen las ratas? ¡Gordo! ¿Sabes cómo le hacen las ratas? ¡La chingó a su madre mi gente! ¡Celulares y cartera! ¡Ja, ja, ja! ¡Méndigo viejo bigote de cantimblas! ¡Ja, ja, ja! Fueron detenidos luego de que el par de babalocas intentaron robar una casa de empeño ¡Pero ni te imaginas cómo lo hicieron! Los güeyes se hospedaron en un hotel que estaba a un lado de ahí en la calza de Independencia y Gómez Farías abrieron un boquete en la pared ¡Y mole, doña María! Empezaron a sacar las cosas pero las alarmas los delataron a estos bigotes de cantimblas y ni ni ¿Se puede? En mis condiciones no porque estoy medio pornográfico y me siento muy sexy ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Este par de batillos mensos son de los clásicos que ya se sienten narcos con un méndigo botecito de resistol ¡Ja, ja, ja! Andaban en friega en una moto con reporte de robo por calles del faccionamiento Santa Fentlajo ¡Polís que me los basculen! ¡Y ándale! Traían una méndiga bolsita con un cuartito de wiriwana y par de feos ¡Mejor hagan algo productivo! ¡Pónganse a cantar y ya no sean prietos en aprietos! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ándale! A la otra que le tomen una foto se la van a meter a las méndigas hornillas de la nariz ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! El méndigo pelos parados parece que le dijeron ponte champú pantene y él se puso champú palper ¡Ja, ja, ja, ja! Méndigo puerco spin El baba loca fue detenido luego de que se robó con cuchillo en mano una camioneta y fue recuperada en la colonia San Joaquín Y con ustedes la chica super poderosa ¡Ay, no! ¡Ay, cotorrea! Este cuarteto de menso son Raúl Esteban Raúl Julio César y Gerardo Antonio y andaban en frega a bordo de un vehículo de la Universidad de Guadalajara pero bien robado se lo habían encajado en Tonalán además que los perros del mal andaban armados lo bueno de que ahorita no hay tanta gente en las calles, ¿eh? y estos babosos pues no pueden hacer tanto daño ¡Si va a dar a su puta madre saquen todo lo que traigan! ¡Y mis clientes! Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas ¡Ay, de una rebanada de pie de queso yummy yummy! Ya niños pórtase bien que si no serán unas ratas del barrio ¡Te vamos con las virales enchiquiratas! ¡Gracias Papirinrudo! Y aquí están las virales Enchi, Enchi Enchiquiratas Unos supermiados De acuerdo a un estudio patrocinado por la Agencia Espacial Europea la orina de astronauta podría servir para mejorar los compuestos que se utilizan para construir una estación espacial en la luna ya que el estudio demostró que la urea hace que sea más resistente y maleable el hormigón lunar así que nunca subestimes el poder de tus miados Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo el compa Chilisque ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante machín! ¿Qué más está Don Rayerindo? Pues dígense que hay harta información ¿Cómo ves? Fue localizado un calaver con al menos chidez de evolución cadavérica y envuelto en cobijas en la calle Copalita y Camposur en la coluna Villa La Lómenza Popis Un vigilante de la zona fue el que dio el aviso ya que le daba curiosidad a la jediondera que le llegaba a su caseta que cada día era más fuerte ¿Cómo ves? En Isla Gomery y Avenida Patria en Guanatos y un batillo en su carro y de repente traca les estampó contra una jardinera El conductor murió al instante y se dice que fue un paro cardíaco y estaba bien morrillo como de unos 30 años ¿Cómo ves? Elementos de la unidad estatal de protección civil y bomberos de Jalisco realizaron la búsqueda del cuerpo de un morrito de 14 años él fue arrastrado por la corriente del agua de un río en el poblado de Tequiza en el municipio de Isla Huacán de Los Membrillos El nene se metió desde el jueves junto con dos otros tres amigos uno le libró y el otro fue localizado muertito a las horas y no daban con este así que el salto fue de dos niños muertos como de aquí tenemos salud luisa de jesús un abacho carnalito gracias por compartir los videos y no te da miedo esa casa del terror te doy miedo no señor ya tengo mucho Javier Márquez le manda venchitos a tu hijo Moisés Márquez Martínez que cumple 26 años y será futuro licenciado en historia no lo sé Rick me parece falso esto es el precio de la historia Ofelia Cruz le manda saludos y venchitos a su esposo Francisco Javier Juárez que trabaja duro para salir adelante que es buen papá y buen esposo como ve hola amor yo soy tu enamorada secreta tu novia tú eres mi novio si quiero que seas mi novio mi naranja un chiquito bebé Juan Carlos Ramírez saluditos para su amor Susi Aguilera que tiene puro corazón para ella que para ti puro amor tú que le dices oye te quiero ah no bátala hace que el reporte son requeriendo bechitos patochos ahí estoy emine muchas gracias mi querido chilisqui y hasta aquí el relato mis queridos perros gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo bendiciones para ti y tu familia kamehameha para los culéis y recuerda que la vida es como una jericaya si no le pones huevos no cuaja ahí está y ámonos yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL Alarma GDL ámonos dale like dale like dale like GDL GDL ¡Gracias!